Hola, soy Sofía Espinosa y les mando un gran beso y un abrazo a todos los de Tendencia Magazine desde Los Cabos. Hola, ¿qué tal amigos de Tendencia Magazine? Soy Tenoch Huerta, les mando un saludo desde el Festival de Los Cabos 2015. Un beso y un abrazo muy grande a Tendencia Magazine. Hola, ¿qué tal chicos? Soy Al Oceán Vivanco y les quiero invitar a Los Cabos. Es un sitio maravilloso, donde hay unas playas increíbles y un paisaje enorme. Y por favor, un saludo muy grande para Tendencia Magazine. Hola, soy Sofía Alexander Katz y les mando un beso bien, bien pachoncito a Tendencia Magazine.